No es como el del tráfico o la excavadora, porque no metes en un local una excavadora o un tráfico, pero es más de los equipos musicales y de la jurisprudencia que existe al respecto en relación con el ruido y los perjuicios que ocasiona a los vecinos. Números las sentencias y al final la legislación del ruido, la legislación del perjuicio, de la molestia, que genera incluso enfermedades en algunas personas que viven encima de estos locales, se ha perfeccionado tanto que tiene auténticas consecuencias penales en contra de aquellas personas que otorgan las autorizaciones. Por lo tanto, no es el primero ni el segundo. Hay muchos concejales de toda España que están en procesos penales porque han dado autorización para bares musicales o que tengan que comer ruido. Por lo tanto, es un asunto que tiene un grave problema jurídico, pero que yo creo que hay que solucionar de forma urgente. Hay que solucionar de forma urgente porque ocurre con las salas de música algo parecido a lo que antes he comentado en el teatro. Se fueron poniendo tantas cortapisas, tantos problemas, tantas insonrizaciones, tantos costes económicos que no era rentable ni por metros cuadrados de local, en zona céntrica, con insonrización, etc., el poder explotar. Yo recuerdo perfectamente porque además me correspondió otorgar la actualización de licencia al conocido Café España y tenía un problema gordísimo, que se pudo subsanar por voluntad, pero aquello estaba bastante complicado, muy difícil de subsanar. Por lo tanto, es un problema de legislación y es un problema también económico, en el que hay que primar o apoyar a todos aquellos que quieran establecer esas salas de música, como había en el pasado, porque en el pasado, bueno, a uno le gustaría más la música o menos, pero en Palladium tocaba música, ¿me entiendes? Que iba mucha gente a actuar, que fueron desapareciendo. Fueron desapareciendo porque la sociedad ha ido primando la pacificación, el no ruido, en ese tipo de actividades locales. ¿Es un problema de adecuación de las salas única y exclusivamente entonces que lo convierta en un problema jurídico? Bueno, es un problema de adecuación de las salas, de aforos, tiene muchos problemas añadidos, porque también el de aforos, y bueno, no quiero poner ejemplos desgraciados, pero han existido también en nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad. Bueno, apuntando en lo que estábamos diciendo de las artes visuales, yo les voy a preguntar a ustedes, a todos, si conocen el documento que se ha firmado en Madrid el 24 de junio del 2005, que es la mesa sectorial del arte contemporáneo, alguno de los partidos en la ciudad, no podemos. Si de verdad la conocen y es de obligado cumplimiento, porque es que en eso se va a resumir todo, las buenas prácticas, en esa mesa sectorial. ¿Conocen la mesa sectorial de hoy? Sí, sí, lo conocemos. No, lo conocemos porque viniste a la actual Ejetro Cívico de Castillo a contarlo, ¿no? Lo conocemos. Si queréis, bueno, hablamos y lanzamos otros temas, ¿no? Porque hay como una demanda de temas. Quizás querríamos cerrar primero el tema de la música. ¿Sí? ¿Quieres aportar algo y luego cerramos aquí con la intervención? Nosotros en nuestro programa llevamos una propuesta, que es una ley de la música, que se desarrollaría esta ley para que defendiera la diversidad y que dotara el sector del marco legal, que no le va a depender a la música en vivo del Ministerio del Interior, ámbito para el que proponen un programa de choque. La idea es recuperar espacios públicos infrautilizados y crear una biblioteca nacional española. Sobre todo lo de recuperar espacios públicos infrautilizados y prepararlos para eso, yo creo que sería una manera de dar salida a todas esas actuaciones en directo que ahora mismo son prácticamente imposibles por el tema de ruidos o por cómo están o este tipo de cosas. Y también, no sé cómo ve, sería muy importante una propuesta que hacemos nosotros allí también, que no termina de cuajar, pero descentralizar un poco, que no sea solamente en las grandes ciudades, en las capitales, donde se pueda disfrutar de la música, que haya unos circuitos de música en directo, pero por todos los pueblos de nuestra comunidad. Porque, no sé, alguno de los compañeros o compañera no me doy cuenta, yo que decía que conocer las cosas de nuestros pueblos y tal, claro, si eso ya lo conocemos, si tenemos 120.000 exposiciones todo el rato de utensilios, de no sé qué, de baile regionales, de todas las cosas, lo conocemos muy bien. Pero, lo interesante yo creo que es que también el resto de la cultura alternativa, contemporánea, llegue a los pueblos para que sea una manera de avanzar. Cerramos este bloque de la música con tu intervención y nos vamos a ir a las intervenciones de las asociaciones profesionales, si os parece. Bueno, en primer lugar, agradecer a Susaiza porque por lo menos es una propuesta concreta, que ya es algo. Y luego también replicar a Alberto, creo que es, ¿verdad? Bueno, replicar a Alberto, yo sigo escuchando lo mismo que decía antes, ausencia de propuestas concretas, hay que ver, hay que mirar, llevamos así años, y sigo viendo cómo se continúa identificando un tema que es cultural, que es para el niño de la humanidad, un tema que es esencial al ser humano, con la molestia y el ruido, ¿vale? Por avanzar en el tema, en la última reunión que tuvimos con los representantes de la Junta de Castilla y yo pusimos sobre la mesa nuestra voluntad como marquistas y de llegar a una solución a corto plazo de consenso que no impidiese el descanso de los vecinos. Y lo vemos ahí, pero seguimos en las mismas. No hay propuestas concretas, ni he escuchado aquí, aparte de la de Josefa, una propuesta concreta de decir, oye, vamos a arreglar este tema, bien sea limitando otros espacios, bien sea eliminando la obligatoriedad del imitador solo para las actuaciones musicales y regulando los horarios, bien sea alguna cosa concreta que permita conciliar, por supuesto, el descanso de los vecinos con esta actividad. Sigo escuchando, sinceramente, música igual a ruido y no menos. Aquí creo que tenemos otro, otro punto que coger. Nos vamos con las intervenciones de las asociaciones profesionales, si os parece, y vamos a empezar con un vídeo del Foro de Cultura y Buenas Prácticas de Pilar Gonzalo, que no ha podido venir y ella se considera a sí misma una exiliada cultural. Así que vamos a ver lo que nos ha dejado en el vídeo. ¡Gracias! Deja mucho de… ¡Gracias! Buenas noches a todos y a todas. Esta es mi pregunta para los candidatos. ¿Qué medidas concretas van a implantar para erradicar de la cultura de Castilla y León las perpetuas injerencias políticas, la opacidad y malas prácticas de la Fundación Siglo, los concursos de plazas amañados, las redes clientelares propias del sector de la cultura y su perpetua precariedad? Y me gustaría que respondieran a esta pregunta explicando qué garantías pueden darnos de que podrán implantar las medidas que propongan, teniendo en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, que la cultura no es esencial en ninguno de sus partidos, pues es un hecho que sus principales representantes ni siquiera han mencionado cuando han tenido oportunidad en cualquier debate televisivo. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que compiten por puestos en el Gobierno de la Nación, que tiene capacidad, competencias y presupuestos muy limitados a comparación de lo que puede hacer el Gobierno de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos y las diputaciones. Así pues, quisiera saber cuáles son las medidas concretas para erradicar estas malas prácticas mencionadas y en segundo lugar, qué garantías pueden darnos de que las podrán llevar a cabo. Muchas gracias. ¿Podéis contestar en el turno que queráis? Estoy segura de que Pilar va a revisar bien los vídeos. Así que... Bueno, evidentemente, más que una pregunta es una opinión. Bueno, yo sinceramente pienso que, bueno, que aunque se plantee así, no es buena esta permanente politización de la cultura. Pienso que no. No es una pelea de los de la ceja contra los de la no ceja. No lo entiendo. Esto hace mucho de la cultura. La ha estado haciendo mucho de la cultura y seguirá haciendo, si hay mucha gente que sigue interesada en plantearlo, en esa dicotomía, ¿no? Una especie de buenos o malos. En concreto, en relación con la Fundación Siglo, que además, pues, de alguna manera he tenido competencia sobre ella, a mí me gustaría que se me dijera alguno de los cargos que tiene la Fundación Siglo o cualquiera de sus importantes centros culturales que no se haya creado con estos méritos. Me da igual el director del MUSAC, me da igual el director del Museo Etnográfico, me da igual el gerente de la orquesta o el director de la orquesta, me da igual que me digan el director del Museo de la Evolución Humana, me da igual cualquier centro, cualquiera. Uno. Un centro. Solo pido uno. Pues mira, de las artes visuales no hay nada. No, no, es que no hay centro. No hay centro. Te estoy diciendo que me digan un centro en el que no se ha respetado un proceso de selección de los mejores de los que dependen de la Fundación Siglo. Un centro. Pues ya estáis creando, claro. Vamos a seguir un poco. Me da igual la pregunta de la rata. Sí, vamos a ver. Yo voy a intentar responder concretamente en el programa de elecciones generales que es lo que decimos desde Estrella Unida Unida Fundada. Y lo que decimos...